Uno de los temas efectivamente es el tema del aporte obligatorio de los independientes y lamentablemente no escuchamos de la primera ministra una posición clara al respecto. Dijo que esto está en el espacio del Congreso, no obstante que fue el Ejecutivo el que planteó esta iniciativa, que la aceptamos en el Congreso, pero que hace un año la población nos hizo ver las deficiencias que existen. En ese sentido, quisiéramos escuchar una posición clara, contundente, firme, no solamente que esto está en el espacio del Congreso, digo, cuál es la posición del Ejecutivo, cuál es la posición de la bancada oficialista. Nos interesaría conocer esto en función, digamos, de este planteamiento y este pedido que hace la población. Tampoco lamento recibir respuesta de parte de la primera ministra con relación a cómo una serie de proyectos de reglamentos están bloqueados desde hace tres y cuatro años por una influencia excesiva del MEF por sobre las políticas de salud. El MEF se impone con políticas de salud pasando por alto al Ministerio de Salud y de hecho es que se han planteado y como lo mencioné ese día una serie de comunicaciones que ponen evidencia eso y que por un lado se habla de políticas de salud y está muy bien, pero por otro lado hay, no sé, inexplicablemente situaciones que no son lo suficientemente transparentes que están garantizando que haya coherencia. Entonces, nosotros pediríamos que haya un cambio de actitud y en esas políticas de Estado, unas políticas de gobierno que privilegien los intereses de la población, los intereses comunes por encima de algunos intereses particulares. Muchas gracias, Presidente.